Para rendir un homenaje, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Además de sumarme al homenaje a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, al reclamo de basta de impunidad y, por supuesto, a repetir lo que venimos planteando que es la pregunta de dónde está Facundo Castro, yo quería hoy referirme a los dos años que se cumplen el día domingo de este crimen social que se llevó la vida de Sandra y Rubén, dos trabajadores de la educación, de Moreno, trabajadores de la escuela 49, que explotó por responsabilidad directa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese caso encabezado por María Eugenia Vidal y con Gabriel Sánchez Sini, que era el director general de Cultura y Educación. No era una casualidad porque la situación de gravedad de la infraestructura escolar se venía denunciando no sólo en la escuela 49 y no sólo en Moreno, sino en toda la provincia de Buenos Aires, y me atrevo a decir en todo el país. Y ese crimen sigue impune porque no hay nadie acusado de la muerte de Sandra y Rubén, nadie, se pasean por los canales, Gabriel Sánchez Sini parece que ahora le van a ofrecer un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo, es una situación impresionante. Tenemos dos trabajadores de la educación muertos, que podría haber sido todavía una situación mucho más amplia si no hubiera sido justo en un horario donde todavía los chicos no estaban, y sin embargo, ninguno de los responsables políticos está sentado en el banquillo de los acusados. Y como esto es un tema muy grave, porque no es la primera vez que fallecen trabajadores de la educación por las situaciones de desidia en materia de la infraestructura escolar, y como justamente los 12 puntos de habitabilidad de las escuelas no se cumplen en ningún lugar del país, la mayoría de las escuelas están fuera de esos cánones, y ahora se habla de un protocolo de regreso a las escuelas que obviamente plantea que las escuelas deben estar en condiciones, pero la enorme mayoría no lo está, sumo al homenaje a Sandra y Rubén, al saludo a toda la docencia del distrito de Moreno y de toda la provincia de Buenos Aires, el reclamo porque se arreglen de inmediato todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país, porque necesitamos que nuestros alumnos, sus familias, los auxiliares y los docentes podamos desarrollar nuestra tarea cuando nos toque regresar y en el momento que corresponda, sin ningún apresuramiento y sin poner en riesgo a nadie, en las condiciones adecuadas para que podamos enseñar y aprender. Muchas gracias. Gracias, diputada.